Es una alegría Es una alegría para nosotros compartir con ustedes, allí en sus hogares, la celebración del culto, el cual corresponde al tercer domingo de Adviento. E invocamos la presencia de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice el apóstol Pablo en su carta a los filipenses, allí en el capítulo 4, versículos 4 y 5, como lema para nuestro culto de hoy. Alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. Amén. Que ese Dios, que todo lo puede, nuestro Señor, el Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y el Espíritu Santo, quien nos acompaña y nos fortalece, esté también en medio nuestro. Amén. Queremos cantar, al iniciar nuestro culto, la canción Hoy celebramos con gozo, número 176 de nuestro cancionero Canto y Fe. Amén. Hoy celebramos con gozo, al Dios Todopoderoso, al Creador de la Tierra y dador de todo bien. Al que vino hasta nosotros, al que vino hasta nosotros y murió en una cruz, que ha vencido a las tinieblas y a la muerte destruyó. Cristo vive, celebremos y esperemos su gran don. Santo Espíritu Divino, ven a nuestro corazón. Hoy celebramos festivo, al Dios de la salvación, que da vida y esperanza y se goza en el perdón. Con palmas y con panderos, entonamos la canción, celebrando al Dios viviente, danza nuestro corazón. Cristo vive, celebremos y esperemos su gran don. Santo Espíritu Divino, ven a nuestro corazón. Hoy acudimos, hermanos, a esta fiesta del amor. Hemos sido convocados por el Padre Celestial. Hoy celebramos unidos, este día del Señor, estrechándonos las manos, somos hijos del Señor. Cristo vive, celebremos y esperemos su gran don. Santo Espíritu Divino, ven a nuestro corazón. Vengan, adoremos al Señor. Gloria a Dios, nuestro Padre poderoso, gloria a Cristo, el Señor, y al Espíritu que habita en nuestras almas, por los siglos. Amén. Oremos. Querido Padre, te agradecemos en este día porque podemos acercarnos a ti con profunda alegría. Esa alegría que viene de ti y es más fuerte que nuestros dolores, tristezas o amarguras. Alegría que es luz en nuestras tinieblas. Alegría eterna que tú nos ofreces mediante Cristo Jesús. Dios, quien vino al mundo para entregar su vida, para nuestro perdón, y ahora vive contigo y con el Espíritu Santo. Alegría que se renueva en este día porque tú nos recibes y nos permites estar en tu presencia, aun cuando hemos pecado y desobedecido. Señor, estamos alegres y agradecidos porque tú no quieres nuestro mal ni que paguemos según la magnitud de nuestros muchos pecados, sino que deseas que tengamos vida y salvación. Que nunca cambie, Señor, tu manera de mirarnos y de considerar nuestras vidas con tu amor. Señor, concédenos esforzarnos, asistidos por el don de la fe, en hacer sólo lo que es de tu agrado. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, Jesús. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, 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 ten piedad de nosotros. Así leemos en la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Él cargó sobre su cuerpo nuestros pecados, llevándolos al madero para que muertos al pecado viviéramos, para lo que es justo, gracias a sus heridas, han sido sanados. Amén. Gloria a Dios en las alturas. Gloria, 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 en las alturas a Dios. Gloria, 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 en las alturas a Dios. Y en la tierra paz a las gentes que ama el Señor. Gloria, 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 Te lo pedimos humildemente. Amén. Y queremos prepararnos para el momento de las lecturas y también la reflexión en esta ocasión, cantando la canción Señor mi Dios, número 183 de nuestro cancionero Canto y Fe. Señor mi Dios al contemplar los cielos. Señor mi Dios al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenil. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús, aquel Jesús, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz por mí sufrió y murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, Le adoraré cantando la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Y de las lecturas apartadas para este domingo queremos escuchar primeramente lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 61, Isaías 61, versículos 1 y 2 y luego los versículos 10 y 11. Isaías 61, 1 y 2 y 10 y 11. Dice así el profeta, El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar una buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, los afligidos de Sion. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas, como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace germinar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y su fama frente a todos los pueblos. Amén. Y cantamos, después de escuchar estas promesas de nuestro Dios a través del profeta, Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrera a mi camino, gracias a Dios, al Dios de amor, Lámpara es a mis pies tu palabra. Y así como acabamos de escuchar las promesas de Dios por medio de su enviado, el profeta Isaías, al pueblo de Israel, también vamos a escuchar del Nuevo Testamento, de la epístola del apóstol Pablo, en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 24, en este tiempo de preparación, tercer domingo de Adviento, lo que el apóstol tiene para decirnos en esta oportunidad. Dice así, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. no apaguen el Espíritu, no menosprecien las profecías, examínanlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal, que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Amén. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Gracias a Dios, al Dios de amor, lámpara es a mis pies tu palabra. Y el Evangelio que está apartado para este tercer domingo de Adviento, lo encontramos en Juan, capítulo 1, versículos 6 al 8 y 19 al 28. Luego de su lectura vamos a cantar Aleluya. Dice así el evangelista, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿Tú quién eres? Juan confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿Entonces qué? ¿Eres Elías? Dijo, no lo soy. ¿Entonces eres el profeta? Y él respondió, no. Le dijeron, ¿Quién eres entonces? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿Qué dices de ti mismo? Juan dijo, Yo soy la voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados, eran de los fariseos. Y le preguntaron, Entonces, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿Por qué bautizas? Juan les respondió, Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este viene después de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betávara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amén y Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Ya que el 90% de su contenido no está en los otros evangelios. Esa sería una característica de este evangelio. Y la otra es que, como ningún libro de la Biblia, explícitamente indica el propósito para el cual fue escrito. Y eso lo encontramos en el evangelio de Juan, justamente en el capítulo 20. versículo 31 y dice lo siguiente estas cosas se han escrito es decir todo lo que el evangelista escribió con anterioridad en este libro para que ustedes crean que jesús es el cristo el hijo de dios y para que al creer tengan vida en su nombre amén es decir el propósito del evangelista juan al escribir este libro se puede dividir en dos partes una parte que se llama la apologética una palabra ya rara que significa la defensa de la doctrina la defensa de la fe y la otra tiene un propósito evangelístico también un propósito para que el que lo lee el que lo escucha el que lo medita el que lo estudia llegue a creer que jesús es el hijo de dios y es en este propósito amplio de este libro en el cual quiero compartir con ustedes lo que acabamos de leer se dice que cuando uno no le puede poner título a una reflexión a un mensaje no está del todo claro lo que uno se propone brindar con él por eso el título que yo le puse a esta reflexión es la pregunta justamente que las autoridades le hacen a juan el bautista tú quién eres tú quién eres y esa pregunta también la extiendo a mi persona a la persona de delcio y a cada uno de ustedes que nos están escuchando tú quién eres y está está este título general engloba dos partes una primera parte que es el versículo 6 al 8 la reacción de juan el bautista y luego del 19 al 28 lo que juan contesta a lo que las autoridades judías le piden así que vemos entonces en primer lugar los versículos 6 al 8 la reacción de juan arranca este libro con el prólogo que se llama de este evangelio no que nos habla sobre el verbo hecho carne la palabra hecha carne en las versiones más modernas y allí nos presenta justamente lo que el propósito del libro del evangelista juan quiere ser que jesús es el hijo de dios el hombre dios que se hizo carne habitó entre nosotros y que vimos su gloria entonces allí se presenta jesús este ser que es dios mismo que se hace niño como vamos a estar viendo en nochebuena y en navidad y luego aparece la figura de juan y el evangelista se encarga claramente de marcar una distinción dice el evangelista hubo un hombre hubo un hombre juan era un hombre a diferencia de jesús que era dios y en ese sentido ya comienza a definir la personalidad de juan y no era cualquier hombre juan era un profeta y un profeta que si nosotros leemos la historia leemos la biblia no es no es un profeta que hizo milagros sino que llevó adelante abrió el camino fue la antorcha que alumbró a la llegada del mesías para el pueblo de israel dice en el evangelio de juan capítulo 10 versículo 41 lo siguiente refiriéndose a juan y muchos se acercaban a él es decir a jesús estaba dando sus enseñanzas y decían a decir verdad juan no hizo ninguna señal pero todo lo que dijo de este refiriéndose a jesús era verdad y muchos allí creyeron en él es decir juan era un profeta y muy popular en aquel tiempo casi tan popular como jesucristo mismo y dice el versículo 7 y 8 que la función el propósito de juan era dar testimonio ser testigo de la luz que era cristo mismo la luz que da la vida entonces juan era un enviado de dios alguien que también en este evangelio podemos ver que tuvo un contacto con dios un conocimiento de dios y que dios mismo le dijo a juan lo siguiente dice yo no le conocía pero vine bautizando con agua para esto para que él fuera manifestado a israel juan también dio testimonio y dijo vi al espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él yo no lo conocía pero el que me envió era enviado juan de dios pero el que me vio y me envió a bautizar con agua me dijo aquel sobre quien veas que el espíritu desciende y que permanece sobre él es el que bautiza con el espíritu santo y yo lo he visto y he dado testimonio de que éste es el hijo de dios aquí vemos la grandeza de juan la grandeza juan y jesús eran primos seguramente se criaron juntos jugaban juntos también muchas veces pero no fue hasta que juan de parte de dios recibió esta revelación en que en el bautismo de jesús iba a aparecer el espíritu sobre él como paloma que realmente lo conoció como el mesías y se encargó de ser testigo de él y esto nos hace hacer una pregunta a cada uno de nosotros también si realmente conocemos a jesús al hijo de dios como quiere el evangelista aquí y también si nosotros reconocemos que no somos la luz el centro el ombligo del mundo sino que la luz del mundo que vino a dar vida es jesús y que nosotros solamente deberíamos reflejar así como la luna refleja al sol el carácter de cristo en nuestra vida esa sería la primer parte no la parte donde juan reacciona ante el prólogo de este evangelio donde juan manifiesta que jesús es dios ya en la otra parte que leímos del 19 al 28 juan es interrogado por las autoridades judías seguramente juan bautizaba en el desierto lejos de jerusalén y habrá causado gran conmoción allí en jerusalén el centro político y religioso de la nación de israel que un hombre vestido con pelo de camello con un cinto en el de cuero en el ceñido en el lomo en su cintura bautizaba a la gente luego de que 400 años de silencio hubo en israel seguramente se preguntaban quién era este hombre por eso enviaron una comitiva para preguntarle a juan que quién era y él en este interrogatorio les da la respuesta les da la respuesta como siempre haciéndose chiquito menguando siendo prácticamente como una transparencia para que a través de él se pueda ver la figura de jesús y por eso les dice yo no soy el cristo entonces le pregunta eres elías no lo soy el profeta no lo soy y él respondió que no era ninguna de esas cosas o de esas personas entonces él nuevamente en el interrogatorio les hace fijar la mirada no en él sino en cristo cuando les dice yo soy la voz que clama en el desierto en el desierto endereza en el camino del señor como dijo el profeta isaías es decir él siempre tuvo como propósito como objetivo en su vida dirigir que la gente que lo escuchaba y que lo veía dirija su mirada a cristo al hijo de dios y aquí aparece el tema del bautismo de juan el bautismo de que realizaba juan que no es el bautismo cristiano era el bautismo que se hacía para los prosélitos quienes son estos prosélitos eran personas que se identificaban con la religión judaica que eran eran sometidos a un rito que incluía la circuncisión y también un bautismo de purificación cuando ellos se incorporaban al pueblo de israel como judíos ya declarados se realizaba este rito y las autoridades se preguntaban que por qué juan hacía este bautismo y otra vez juan respondiendo y no explicándoles a las autoridades porque él vacía hace que se dirija la mirada nuevamente a jesús cuando dice yo bautizo con agua pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen este viene después de mí del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado y en los otros evangelios dice que jesús los bautizará con el espíritu santo así que siempre la tarea el propósito de juan es hacer dirigir nuestra mirada a cristo y jesús dijo que juan era el hombre más grande nacido de mujer y cómo pudo decir esto jesús de parte de juan porque justamente su vida su propósito fue reflejar a cristo su vida fue una vida en la cual no quería recibir ningún honor por eso él dice yo no soy el mesías una vida en la cual nunca cayó la verdad y eso le costó ser un testigo un mártir porque su cabeza fue seccionada del cuerpo y puesta en una bandeja de plata llevada al poderío de herodes y eso nos hace preguntar a nosotros en el día de hoy como nosotros reflejamos el carácter de juan en nuestra vida y yo me pongo a pensar a veces en las en la cultura que tenemos hoy de las redes no la cultura que tanto nos atrapa la cultura selfie que se llama somos y queremos ser los protagonistas de todos sacarnos la selfie mostrando bueno acá estoy yo comiendo un asado o haber añando o haciendo aquello o esto o aquello siendo protagonistas de todo tan distinto a juan juan no quería ser protagonista él quería que solamente la gloria sea dada a jesús el mesías por eso la pregunta de hoy de mañana que está dirigida a cada uno de nosotros sería y tú quién eres tú quién eres y es lo que nos hace grande ante los ojos de dios cuando somos humildes cuando somos siervos de los demás cuando somos compasivos cuando hacemos que la vista de los que nos escuchan y de los que nos ven se dirija hacia cristo para eso debemos tener al igual que juan una vida de humildad y de servicio pero solamente dios puede obrar ese milagro dentro nuestro con su espíritu santo él nos hace hombres grandes como juan hombres grandes como juan por eso vamos a escuchar la canción que delcio va a estar compartiendo con nosotros que es a modo una oración que él va a estar dándonos para que nosotros podamos dirigirnos a dios le pido a delcio entonces que cante la canción yo quiero ser un poco de la canción yo quiero ser un poco de la canción yo quiero ser un poco de la canción yo quiero ser yo quiero ser señor amante como el barro en manos del alfarero toma mi vida yo quiero ser un poco de la canción 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 yo quiero ser un poco del alfarero toma mi vida y hazla de nuevo yo quiero ser yo quiero ser un vaso nuevo y aparece en esta canción el barro el barro con el que Dios nos formó nos dio forma aparece también Dios que quiere hacernos nuevos mediante su espíritu el cual sopló en un momento para darnos el hálito de vida y esa fe en ese Dios que nos creó en su Hijo que nos redimió y en el Espíritu Santo que nos va transformando en tanto y en cuanto nosotros se lo permitamos en un vaso nuevo están contenidas en las palabras del credo de los apóstoles que a modo de oración también les propongo que digamos en esta mañana oremos creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra y en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra del Espíritu Santo nació de la Virgen María padeció padeció bajo el poder de Poncio Pilatos fue muerto muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Cristiana la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida perdurable Amén Amén y vamos a cantar juntos la canción De tu cántaro dame canción número 298 De tu cántaro dame dame tu bebé a la samaritana dijo un día Jesús porque siendo judío me diriges la voz respondió con vemencia la mujer que ignoraba la grandeza de Dios o si tú conocieses este don que es de Dios y quien viene a rogarte que le des de beber tú quizás pedirías ya que él puede dar agua más deleitosa que de pozos eternos no podrás encontrar quien del pozo bebiera volverá a tener sed más aquel que bebiera de la que le daré para siempre declaro que más sed no tendrá en su alma una fuente para vida eterna con poder exaltará vamos a compartir los anuncios de la vida de la congregación porque como dice la canción el que cree en jesucristo de su interior brotarán ríos de agua viva y esa ese manantial de agua viva tiene que ser continuamente alimentado por por una montaña por un manantial que es Dios y es a través de su iglesia a través de su palabra a través de la lectura de la biblia y de la oración que tenemos esa comunión con ese manantial de vida que es Dios para que podamos proclamarlo en la iglesia y en nuestra vida también en la semana para vivir de acuerdo a lo que él nos da vamos a estar compartiendo este culto que están oyendo ustedes aquí a mediodía por canal 6 Ramírez Cablevisión y que luego será colgado en la página del canal Estudio RCB donde podrán verla nuevamente también vamos a estar celebrándola de forma presencial a las 20 horas allí en el templo de República de Entre Ríos para poder compartir juntos así que están invitados para poder participar del culto ya luego estará también siendo pasada a esa misma hora en la FM local FM Eco 100.3 para el próximo domingo ya cuarto domingo de Adviento a las 9.30 habrá culto presencial aquí en Ramírez a las a las hora del mediodía va a estar siendo pasado el culto también y a las 16 horas ¿verdad Delcio? haremos el el culto Salón Martín Lutero para que también ya las personas que viven aquí en el centro que a veces tienen dificultad para desplazarse puedan comenzar a compartir el culto presencial allí vamos a tener cuidado con el tema del protocolo porque generalmente son personas de una edad que tienen que cuidarse un poco más que las personas jóvenes pero sin embargo vamos a estar celebrando allí también el culto vamos a cantar juntos entonces para prepararnos para la oración de intercesión la canción El Dios de Paz número 3 de intercesión El Dios de paz, el verbo eterno, en nuestras almas va a morar. Él es la luz, camino y vida, gracia y perdón para el mortal. Ven Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando estar. Viene a enseñarnos el sendero, viene a traernos el perdón. Viene a morir en un madero, precio de nuestra redención. Ven Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando estar. Por una senda oscurecida, vamos en busca de la luz. Luz y alegría sin medida, encontraremos en Jesús. Ven Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando estar. Grilla en la noche nueva aurora, sol de justicia, sol de paz. Toda la humanidad añora, a quien la viene a salvar. Ven Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando estar. Nuestro Señor vendrá. Nuestro Señor vendrá un día, lleno de gracia, ven a estar. A elevar al pueblo suyo, hacia su reino celestial. Ven Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando estar. Ven Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando estar. Especialmente para nuestros hermanos y hermanas, para nuestro prójimo, por las necesidades del mundo y de la humanidad. Y también por las necesidades de quienes están más cerca, de quienes conocemos, en quienes estamos pensando en este momento y poniendo ante Dios. Así que además de los motivos, como siempre decimos, de los motivos que ahora serán expresados, también les invitamos a que ustedes puedan reunir, puedan estar presentando ante nuestro Dios amoroso y de misericordia, aquellas intenciones personales. Oremos. Querido Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a ti elevamos nuestra oración en este momento y te suplicamos que tengas en cuenta nuestras humildes palabras y pensamientos. perdonemos. Danos y da a todos tus hijos de la gran familia de la iglesia y la humanidad entera lo que ahora te pedimos, pero por sobre todo lo que podamos expresarte, danos lo que más nos convenga y necesitemos en este día. Querido Señor Jesucristo, que diste tu vida por nosotros Sé el camino, la verdad y la vida del mundo En sus angustias, dolores, su mal y confusión Haz que la humanidad pueda ver tu luz y sentir tu poder y amor Te pedimos en esta ocasión, una vez más Por los desplazados y emigrantes de todo el mundo Te suplicamos por los refugiados y por quienes brindan asilo y ayuda A quienes nada poseen y deben vivir en tierras extrañas y lejos de su patria Te pedimos por quienes son tratados como extranjeros y enemigos Aún dentro de su propio país Por causa de gobiernos autoritarios o dictaduras Te suplicamos por el pueblo de Nicaragua y Venezuela Y por tantos miles que han tenido que abandonar estos países Por la persecución política, la violencia estatal y la pobreza extrema Te rogamos, Espíritu Santo Que estés en medio nuestro y de nuestro pueblo argentino Cuida y ampara a los pobres, a los enfermos y desvalidos Llena de tu presencia el corazón de quienes deben hacerse responsables Y cumplir su deber público de administrar los bienes y los recursos de la Nación Para que lo hagan con honestidad y transparencia Aleja de entre nosotros la inseguridad La violencia de las calles y también de los hogares Que podamos recuperar la oferta de trabajo Que cada persona y familia pueda ganar su sustento Con trabajo digno y que contribuya a su humanización Te suplicamos por las generaciones que han perdido El hábito de trabajar y se han vuelto dependientes Y adictos a la ayuda de los gobiernos de turno Queremos pedirte, Señor, por nuestra ciudad de Ramírez Bendice a cada familia Bendícelos en sus trabajos En su vida personal, en sus relaciones Dentro del hogar y también con sus vecinos Amigos y amigas Cuida muy especialmente de los necesitados aquí en medio nuestro Sean estos necesitados materiales y también espirituales Cuida y acompaña a todas las comunidades cristianas en este tiempo Y que puedan realmente vivir La esperanza en Cristo Jesús para esta Navidad Que podamos reconocerlo en nuestras vidas Y también dar testimonio de Él En todo lo que digamos En nuestros actos En nuestros pensamientos Querido Padre También nosotros En nuestros hogares En nuestra vida personal Queremos expresarte nuestros motivos Nuestras súplicas En esta ocasión Confiados En que tú siempre nos escuchas Y también Has de responder A nuestro ruego Querido Padre Celestial Te agradecemos Te agradecemos Porque de tantas maneras Siempre podemos hablarte Y poner todo ante ti Gracias porque también examinas Nuestros corazones Nuestra vida en lo más profundo Y sabes ayudarnos y acompañarnos Como mejor Nos conviene y según tu misericordia Pero todo aquello que queremos decirte Y expresarte en este día Queremos reunirlos en la oración Que Cristo Jesús nos enseñó Diciendo Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo El pan nuestro de cada día Danoslo hoy Y perdónanos nuestras deudas Así como nosotros Perdonamos a nuestros deudores Y no nos dejes caer en la tentación Mas líbranos del mal Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por los siglos de los siglos Amén Y así leemos también En el Evangelio según San Juan Capítulo 12 Versículos 35 y 36 Caminen Mientras tengan luz Para que no Los sorprendan Las tinieblas El que camina En las tinieblas No sabe a donde va Mientras tengan luz Crean en la luz Y serán hijos De la luz Amén Que Dios el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Les bendiga Y les acompañe Amén Y queremos cantar Aquella breve canción Yo Soy Quien Te Manda Número 276 Yo Soy Quien Te Manda Como un Una invitación De nuestro Dios A que Tengamos valor Y firmeza Que no nos desanimemos Que estemos Como dice El apóstol Y lo escuchamos Al comienzo del culto Que tengamos alegría Y que esta alegría La busquemos siempre Con la ayuda De nuestro Dios Yo Soy Quien Te Manda 276 Yo Soy Quien Te Manda Que tengas valor Y firmeza No tengas miedo Ni te desanimes Porque yo Tu Señor Y Dios Estaré contigo Donde quiera que vayas Porque yo Tu Señor Señor y Dios Estaré contigo Donde quiera que vayas Yo Soy Quien Te Manda Que tengas valor Y firmeza No tengas miedo Ni te desanimes Porque yo Tu Señor Y Dios Estaré contigo Donde quiera que vayas Porque yo Tu Señor Y Dios Estaré contigo Donde quiera que vayas Que así sea Y esta canción Está inspirada En el libro de Josué Cuando él iba a entrar A la tierra prometida Y como decía el pastor Delcio recién Que nuestra vida No sea Una vida de carga De yugo pesado Que llevar Sino que Llevando el yugo Junto con Cristo Podamos hacer La tarea Que él nos manda El testimonio Que tenemos que dar Con alegría Que nuestra vida Sea una vida De alegría Amén 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 Amén